Es el SR-71 Blackbird, el avión de reconocimiento estratégico más rápido del mundo. Su velocidad es superior a la de una bala. Triplica la velocidad del sonido. Es una mezcla entre nave espacial y avión. Cuando lo ves volar, es una auténtica obra de arte. Incluso ahora, 50 años después, sigue siendo el avión donde el hombre ha alcanzado mayor velocidad y altura, sin contar los cohetes espaciales. El Blackbird es todo un icono supersónico, el avión más rápido hasta la fecha. Una nave de coste multimillonario que llevó a la tecnología aérea de los años 60 al límite. Se diseñó algo muy avanzado, sin disponer de ordenadores como los actuales. Aquellos trabajadores solo contaban con reglas de cálculo y calculadoras. La fabricación del Blackbird fue algo muy especial, casi un milagro. Los pilotos de Blackbirds ponían en riesgo sus vidas volando al límite. Subirse a una de aquellas naves siempre era un momento sobrecogedor. Se convirtieron en centinelas del mundo libre. No hay negado mejor. Ayudó a mantener la paz cuando el mundo estaba a punto de sufrir una guerra nuclear. Aviones que cambiaron el mundo SR-71 Blackbird Enero de 1966 Dos pilotos de pruebas se preparan para un peligroso vuelo experimental. El avión que van a pilotar es una nave militar ultrarrápida con tecnología furtiva. Ha sido modificada para sacarle el máximo provecho. A los mandos va un piloto con 4.000 horas de vuelo a sus espaldas, Bill Weaver. Despegamos a eso de las once y pico de la mañana. Seguimos la ruta del programa. Todo iba bien, como siempre. Ascendiendo. En el asiento trasero va sentado el experto en reconocimiento, Jim Swayer. Recibido. A una velocidad Mach 3.2 la nave comienza a inclinarse. Y sin aviso previo, uno de los motores se para. Es un momento sobrecogedor y para el que nunca se está preparado. Recuerdo que una vez escuché a un piloto describirlo como vivir un siniestro total. A más de 3.000 kilómetros por hora, mantener el equilibrio del avión resulta imposible. Y de repente, emprenden una catastrófica y abrupta subida. Empujé la palanca de mando todo lo que pude a la esquina superior izquierda, pero el avión no respondía. Nuestra intención había sido solo dar una vuelta y pasó lo que pasó. En cuestión de dos segundos, el avión comienza a desintegrarse. Aquel avión empezó básicamente a deshacerse. El objetivo de construir el avión espía más rápido del mundo está al borde del desastre. La historia del SR-71 Blackbird comienza nueve años atrás, en pleno apogeo de la Guerra Fría. En 1957, la Unión Soviética desarrolla misiles balísticos intercontinentales. La amenaza de un ataque nuclear a las ciudades estadounidenses, hace que para el servicio de inteligencia, el arsenal ruso se convierta en una prioridad. En cualquier conflicto, la información es poder. Y teníamos que descubrir qué tramaba la Unión Soviética con aquel programa de misiles. Necesitábamos saber de qué era capaz toda aquella maquinaria militar soviética. Pero la Unión Soviética era tan grande, que era imposible ganar utilizando aviones convencionales. América necesita aviones espía especiales para realizar misiones de reconocimiento en territorio soviético y que no sean detectados por radares ni por aviones enemigos. A finales de 1957, la CIA le pide a Lockheed que fabrique un nuevo avión espía indetectable en las alturas. Lo llamarían Proyecto Arcángel y estaría dirigido por un genio de la aviación, Kelly Johnson. Sin duda, Kelly Johnson era el Leonardo da Vinci del diseño aeronáutico. La diferencia entre él y otros diseñadores era que él tenía una visión de futuro y el arte de hacerlo posible. Yo tenía muy buena relación con él, confiaba en él. Era como un padre para mí. Johnson trabajó para Lockheed desde 1933. Reunió a un pequeño equipo de diseño independiente a las afueras de Los Ángeles al que apodó The Skank Works. El equipo de Johnson diseñó varios aviones militares incluido un caza interceptor supersónico, el icónico Lockheed F-104 Starfighter. A finales de los 50, Skank Works ya se consideraba el mejor en su ámbito. Lo que diferenciaba a Skank Works del resto es que ellos recibían un proyecto y siempre sabían sacarlo adelante. En 1955, Kelly Johnson creó el primer avión espía de fabricación norteamericana. El U-2 era un avión monomotor que alcanzaba los 20.000 metros de altura. Según los servicios de inteligencia estadounidenses, 15.000 metros por encima de lo que podían captar los radares soviéticos. Lo que se pretendió con el U-2 fue volar a tal altura que ni los sofisticados radares soviéticos pudiesen detectarlo. En 1956, el U-2 realizó su primera misión operativa sobre territorio soviético. Y regresó intacto con información muy valiosa. Pero el dispositivo para detectar radares que llevaba a bordo reveló malas noticias. El radar soviético había logrado detectar todos sus movimientos. Según nuestros cálculos, si el U-2 alcanzaba a cierta altura no podía ser descubierto. El problema es que estábamos equivocados. Los radares soviéticos eran mejores de lo que pensábamos. El único consuelo era que los soviéticos no tenían intención de derribar un U-2 a esa altura. Todavía. El equipo Skank Works sabía que era cuestión de tiempo que la tecnología militar rusa le alcanzara. Con consecuencias desastrosas. Necesitaban crear una nave espía que fuera indetectable y tenían que hacerlo rápido. Nueve años después, apareció el SR-71 Blackbird. Y hoy sigue siendo el avión pilotado más rápido del mundo con motores en postcombustión. Lo increíble del Blackbird es su capacidad de impresionar a cualquiera, hasta a aquellos que no son entusiastas de los aviones. Es una mezcla entre nave espacial y avión. Cuando lo ves volar es una auténtica obra de arte. Un avión extraordinario, pionero en la llamada tecnología furtiva y con un diseño casi imposible de detectar por los radares enemigos. Pero alcanzar la cumbre de la tecnología aeronáutica no fue nada fácil. En la primavera de 1958, Skank Works comienza a trabajar en el Proyecto Arcángel. Un plan de alto secreto de la CIA para reemplazar el vulnerable avión espía U-2. Kelly Johnson sabe que el nuevo diseño debe volar mucho más alto que su predecesor para no ser detectado por los avanzados radares soviéticos. Y también más veloz, para en caso de ser descubierto, poder huir. Los misiles evolucionaron, así que la velocidad pasó a ser lo más importante. Si el objetivo, además de ser rápido, también es ágil y manejable, pasa a convertirse en un blanco muy complicado de derribar. Pero la CIA quería más. La orden de un nuevo superavión espía proviene del propio presidente Eisenhower. Quiere que sea invisible a los radares. Lograr que los radares no lo detecten parece algo imposible. Cuando las ondas electromagnéticas emitidas por un radar rebotan contra el fuselaje circular de un avión, se dispersan en varias direcciones y producen una visible firma en el radar. Reducir esa firma iba a suponer nada más y nada menos que darle un giro radical en los diseños aeronáuticos. Sin embargo, en 1958, la idea de esta tecnología furtiva aún estaba en sus comienzos. Fabricar algo tan veloz y capaz de alcanzar esa altitud pondrá al límite las habilidades de Skankworx. El equipo de Skankworx comenzó a estudiar diseños capaces de superar los 24.000 pies de altura, los 3.000 kilómetros por hora y que fuesen invisibles ante la sección equivalente de radar. A lo largo de 11 meses, los ingenieros de Skankworx esbozan 10 diseños, todos encabezados por la letra A de Arcángel. Algunos apuntan a una reducción de la firma en el radar, otros a lograr altura y la velocidad requerida, pero nadie consigue reunir los tres objetivos. El favorito es el A-10. Capaz de volar mucho más alto que el U-2 y con una velocidad que triplica la del sonido, Mach 3.2. Pero desarrollar aquello tiene un precio. Su forma sería claramente visible por los radares. En marzo del 59, la situación se vuelve crítica a partir de una reunión con el director de operaciones negras de la CIA. Johnson defiende que el A-10 es el mejor diseño a pesar de ser visible ante los radares. Diseñado para volar más alto y más rápido, si los soviéticos lo detectaban, no tendría tiempo de reacción. Desde lo sucedido con el U-2 siempre existió el debate de cuál sería la mejor defensa para una nave de reconocimiento que alcanzaba esa altitud. La CIA sabe que el presidente no le dará prioridad a la velocidad por encima del camuflaje. Aquello parece el final del proyecto Arcángel. Cuando están a punto de perder el contrato, Scank Works se atreve a lidiar con el problema de la visibilidad por última vez. No paraban de buscar una solución para todo aquello. Se invirtió mucho tiempo y dinero en intentar desarrollar una nave prácticamente invisible. El reto es modificar el perfil del avión sin comprometer el rendimiento. Dos meses después, uno de los ingenieros da en el clavo. Parte de un diseño existente y añade elementos de otros diseños del proyecto Arcángel con el fin de reducir la firma en el radar. El resultado es una apariencia aerodinámica totalmente nueva. El nuevo diseño es plano por la parte inferior y de líneas más suaves. Cuando las ondas encuentran la nave, en lugar de rebotar y volver al radar enemigo, se reparten y desvían debido al diseño del fuselaje. El resultado, un increíble descenso del 90% en la sección representativa del radar. La sección equivalente del radar abarcaba unos 10 metros. Eso es un águila muy grande o un avión muy pequeño. Ahora, el nuevo avión se enfrenta a su última prueba. ¿Convencerá a la CIA? Kelly Johnson explica a la CIA que el nuevo avión puede volar 8.000 metros más alto que el U-2 y triplica la velocidad del sonido, siempre intentando que vean el radar como un pájaro enorme. El 11 de febrero de 1960, la CIA aprueba un contrato de 96 millones de dólares para que Skank Works fabrique una docena de aviones espía a los que llamarán A-12. No hay tiempo que perder. Porque solo tres meses después de iniciar el proyecto, se produce un desastre. El 1 de mayo de 1960, un avión espía U-2 que surca el espacio aéreo soviético es derribado por un misil. El piloto, Francis Gary Powers, sobrevive. Es juzgado en Moscú y se muestra ante los medios junto con los restos del que fue su avión espía. Es la prueba evidente del rápido avance de la tecnología soviética. Porque el avión de Powers había sido derribado por un misil tierra-aire guiado por un radar de última generación, el de Vina SA-2. Sabíamos que el U-2 era una nave muy limitada en cuanto a la realización de sobrevuelos aleatorios en cualquier parte del país. En ese sentido, la tecnología de otros países nos estaba alcanzando. Más que nunca, Estados Unidos necesita un avión espía que no pueda ser derribado. El equipo de Skank Works nota la presión. Construir un avión que tenga características futuristas como los que ha prometido la CIA es un enorme desafío. El derribo de Ludo's en 1960 por parte de los soviéticos aumenta la presión en Skank Works para finalizar aquel diseño futurista. Al parecer, el nuevo avión alcanza un histórico Mach 3. Pero triplicar la velocidad del sonido supone una serie de problemas fundamentales. El primero, sin duda, es una estructura de aluminio convencional. A más de 3.000 kilómetros por hora, solo la fricción creada por la corriente de aire podía llegar a calentar el armazón por encima de los 300 grados Celsius. En Skank Works saben que el aluminio pierde su solidez a solo 150 grados. Es decir, para un avión que alcanza el Mach 3 no es en absoluto lo adecuado. Hay partes del Blackbird que alcanzan los 320 o 370 grados centígrados. Ya solo los 287 grados a los que puede llegar el horno de casa supone que no podamos usar recipientes de cualquier material. Y eso no es todo. Para alcanzar esa altitud debe tener un armazón ligero. Pero al ser una nave supersónica también debe ser robusta. Solo hay un material capaz de cumplir todos los requisitos. El titanio. Y el mayor productor de ese raro metal es la Unión Soviética. El truco para adquirir la cantidad necesaria de titanio sin olvidar que lo que se estaba construyendo era algo como un Blackbird suponía un reto de seguridad. El titanio es comprado por empresas fantasma. De ahí que los soviéticos no se percaten de que su cliente es la CIA. Pero trabajar con este material es un terreno inexplorado. Había que aprender a manejarlo y a ensamblarlo. Se descubrieron muchas cosas sobre la marcha. El titanio es tan duro que dañaría cualquier equipo mecánico estándar. Y eso les obliga a desarrollar un nuevo proceso de fabricación. Los 300 grados plantean otro problema. El metal se expande cuando se calienta. Para asegurarse de que los paneles se mantendrán firmes durante un vuelo supersónico no los colocan totalmente pegados. La idea es buena salvo para cubrir los tanques de combustible. No tenía depósitos internos ni bidón plegable ni de metal. El propio armazón del avión era el tanque. El resultado fue un montón de fugas. Siempre que estaba en tierra tenía un gran charco de combustible debajo. El combustible de aviación tradicional es muy volátil y puede explotar por las altas temperaturas generadas durante el vuelo. Así que Skank Works le pide a Shell que desarrolle un nuevo tipo de combustible. Una exótica mezcla de hidrocarburos y lubricantes con una volatilidad excepcionalmente baja al que llaman JP-7. Yo veía a los jefes de equipo tirar colillas encendidas en los restos del combustible y no prendía. Esta es sólo una de las muchas ingeniosas soluciones que el equipo desarrolla para enfrentarse a los múltiples retos. Kelly siempre buscaba la respuesta más simple y una de sus reglas es que sólo debía suceder un milagro por programa. Pero en el del Blackbird todo era un milagro. En la primavera del 62 los habitantes de Arizona comienzan a divisar extrañas aeronaves surcando el cielo muy cerca de la ultra secreta Área 51. Es la última versión del avión espía A-12 fabricado por Skank Works. Pero todo el mundo piensa que se trata de ovnis. La gente empezaba a comentar y si alguien hablaba más de la cuenta varios enchaquetados los reunían aparte y se encargaban de que no hablaran más de lo que habían visto. Dos años después Skank Works piensa que puede fabricar una versión aún mejor del avión que sea biplaza. En 1964 el gobierno desmiente los rumores de la existencia de ovnis y lo desvela. El nuevo avión espía destinado a las fuerzas aéreas estadounidenses es un avión de reconocimiento llamado RS-71. Pero el discurso del presidente Johnson no sale según lo planeado. Cuando el presidente Johnson lo comunicó le apuntaron el nombre al revés. Debía poner RS-71 pero ponía SR-71 y como sonaba mejor lo dejaron así. Las fuerzas aéreas deciden que es mejor renombrar la nave que corregir el error del presidente. Nadie estaba dispuesto a contradecir al presidente así que se quedó con SR-71. Ahora gracias al SR-71 el mundo entero sabe que Estados Unidos vuelve a tener un avión espía en condiciones. Es el momento de probar el nuevo SR-71. 22 de diciembre de 1964 un Black Bear completa sus vuelos de prueba finales en la planta 42 de Lockheed en Palmdale, California. Es el primer vuelo de prueba oficial del SR-71. El piloto de pruebas Bob Gilliland tiene el arriesgado privilegio de ser el primero en manejarlo. Ha sido elegido por el propio Kelly Johnson. Solo con mirarlo se intuía que era rápido de grandes dimensiones y gran longitud. A muchos les hubiese gustado estar en mi lugar pero yo fui el elegido. Kelly quería que fuese yo y para mí quizás fue el mayor honor de toda mi vida. Todos los vuelos de prueba tienen lo que llaman cuestiones abiertas, asuntos técnicos sin resolver. Pero este día Gilliland sabe que existen 383. Al principio Kelly Johnson y Gilliland acuerdan no llevar el avión al límite. Kelly dijo considerarán que es un vuelo satisfactorio si consigues despegar, sobrevolar la zona y aterrizar sin problema. Pero luego me preguntó ¿qué te parece probar la velocidad supersónica? Y le contesté confío mucho en el sistema de escape del avión. Así que no hay problema. En su vuelo de prueba Gilliland rompe la barrera del sonido alcanzando los 1.600 kilómetros por hora. Lo hace a 15.000 metros de altura, 3.000 metros más alto que un avión de pasajeros. Pero una ejecución perfecta requiere concentración extrema. El más mínimo error puede suponer el desastre. Los pilotos decían que el Blackbird era un avión de 3 segundos porque cada 3 segundos había que revisar que todo funcionaba correctamente. Cuando iba a aterrizar Kelly me preguntó ¿cómo vas de combustible? Muy bien, le contesté. ¿Por qué no haces un vuelo de reconocimiento? Y lo hice. El primer vuelo es todo un éxito. El programa Blackbird ha despegado. Pero las pruebas de vuelo se complican y acaban en tragedia. En enero de 1966 un test de prueba crucial del avión espía Blackbird va a meterse en problemas. A bordo van el piloto Bill Weaver y el especialista en reconocimiento Jim Sweyer. Ascendiendo. Recibido. A 24.000 metros de altitud y tras perder el control en Mach 3 el avión comienza a desintegrarse. En la base de la Fuerza Aérea Edwards la señal de Weaver y Sweyer ha desaparecido en el radar. Suponen que ambos tripulantes han muerto. Gililand se encuentra en la base y escucha lo ocurrido. Cuando supe que era Bill Weaver me fui a su taquilla que estaba junto a la mía y encontré dos puros. Gililand se fuma uno de los puros en memoria de su amigo. Pensaba quizás esté muerto y si lo está pienso cogerle el otro. Ya le compraré una caja. Pero Bill Weaver no ha muerto. Se había precipitado en caída libre desde los confines del espacio. Pensé que estaba teniendo una pesadilla pero me di cuenta de que no estaba soñando así que debía estar muerto. De repente supe que no estaba muerto y que había escapado del avión. podía sentir cómo iba cayendo. Podía oír el impacto del aire. Weaver no sabe que sigue conservando su paracaídas hasta que se abre. y en ese momento piensa en su compañero Jim Swayer. El paracaídas de Jim Swayer estaba como a unos 400 metros y verlo me supuso un gran alivio. Pensaba que no sobreviviríamos ninguno de los dos pero la posibilidad de lo contrario me dio mucha tranquilidad. Weaver aterriza en Nuevo México a 1200 kilómetros de la base. Ya en tierra conoce la triste noticia al final su compañero Jim no ha sobrevivido. Su cuello se había roto y muere cuando el avión se desintegra. Cuando supe que había muerto fue devastador era un tipo maravilloso uno de los mejores en la investigación se descubre que al optimizar el rendimiento del avión se ha visto reducida la estabilidad. Eso lleva a la pérdida de control y la estructura sufre consecuencias catastróficas. Entonces el jefe de la investigación recibe una llamada en la base. Dije sí acepto una llamada a cobro revertido del señor Bill Weaver cuando escuché aquello supe que estaba vivo y no me pude alegrar más. Le dije que le conseguiría los puros que fumaba Castro y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que necesitara. Sí, me prometió que me conseguiría los más caros y aún los estoy esperando desde 1966. En 1967 Scanworks soluciona todos los problemas de diseño del Black Bear. Los aviones ya son completamente operativos para la base de Bill en California. Ahora Norteamérica solo necesita pilotos que los manejen. Un nuevo grupo de pilotos de élite se une a la novena ala de reconocimiento estratégica. Son lo mejor de los mejores. Ninguno habíamos visto nunca aquellos aviones y lo que se siente cuando tienes uno delante es inexplicable. Cuando supimos para qué estábamos allí fue sobrecogedor. El Black Bear no solo bate muchos récords sino que los rompe. Puede llegar a triplicar la velocidad del sonido. Su velocidad es superior a la de una bala. Sienta bien saber que en algún momento hemos sido los únicos en el mundo en volar tan alto y tan rápido. Sus motores son los más potentes del momento con 160.000 caballos de potencia. Y absorben 3.000 metros cúbicos de aire por segundo lo que equivaldría a 2 millones de personas inhalando al mismo tiempo. Es tan poderoso y a la vez tan suave y silencioso. Es una delicia. Podía volar a unos asombrosos 25.000 metros sobre la superficie terrestre y un sistema de navegación basado en las estrellas determinaba su posición. Es el mejor planetario del mundo. Se puede ver la curvatura de la Tierra y todo lo que hay a 500 kilómetros a la redonda. Es increíble lo que se puede ver a más de 24.000 metros de altura. Es fantástico. Irónicamente el Blackbird nunca entraría en servicio sobre la Unión Soviética papel para el que fue diseñado. Pero más adelante operaría en el fragor de la batalla. Marzo de 1968 Vietnam. La primera misión del Blackbird se desarrolla en un dantesco escenario bélico. Su objetivo hallar el asentamiento Vietcong en la selva. Desde la base aérea de Khe Shang se organiza el asedio que efectuarán los marines. Y el Blackbird lo consigue. Su radar topográfico de alta resolución revela el lugar secreto. Varios bombarderos B-52 acuden al lugar y ponen fin al asedio. El Blackbird le suministró a la comunidad de inteligencia datos y fotografías absolutamente cruciales de territorios de todo el mundo. Cuando volvías la comunidad de inteligencia era como hormigas sobre un terrón de azúcar. Se veía qué había cambiado si tenían un nuevo sistema de defensa o detalles que hubiesen variado desde la última vez que se sobrevoló. de repente el SR-71 se convirtió en el sistema de reconocimiento nacional por excelencia para el seguimiento de crisis internacionales. Ya fuera la guerra árabe-israelí del 73, los movimientos de las tropas soviéticas incluso teníamos varios SR-71 en el lejano oriente operando sobre cadena. Convirtieron en centinelas del mundo libre. Aportaban datos asombrosos sobre inteligencia técnica. Pero el Blackbird ha dejado de ser invisible. En 1968 es detectado por un radar enemigo por primera vez. Y como los misiles tierra-aire son cada vez más efectivos, el Blackbird no tardará en sufrir un ataque directo. 26 de agosto de 1981. Corea del Norte. El régimen comunista de Kim Il-sung está calentando los músculos militares. Ante el temor de una invasión del democrático sur, Occidente necesita inteligencia desesperadamente. ¿Por qué Corea del Norte declaraba la guerra? ¿Cuáles eran sus intenciones, sus posibilidades, qué tramaban y cómo procedería? El único sistema capaz de recabar toda esa información era el SR-71. 17 años después de su primer vuelo, el Blackbird sigue siendo el mejor avión espía del mundo. Y ahora vuela en una misión especial para localizar misiles antiaéreos norcoreanos. Muy bien, nivelando. Sin problema, adelante. El piloto Mori Rosenberg es enviado a sobrevolar la DMZ, una zona desmilitarizada entre el norte y el sur. Pero por todos es sabido que está al alcance de misiles enemigos. La mayoría de las misiones fueron sobrevolando la DMZ. Se hacían hasta tres o cuatro pases de este a oeste, de oeste a este, etc. Esto tiene muy buena pinta, muy buena pinta. El avión lleva el equipo adecuado para detectar actividad en el radar enemigo. Rosenberg y su especialista en reconocimiento Ed McKinn completan dos pases sin que el monitor se encienda. En aquella nave hasta un vuelo de prueba parecía un vuelo operacional. Nunca podías relajarte, siempre debías estar pendiente de todo. muy bien McKinn haremos un pase más continúa a los mandos ¿de acuerdo? Descuida está todo en orden pero en ese último pase antes de volver en el monitor de Ed McKinn se ilumina la señal del radar enemigo Es lo que los tripulantes del SR-71 llaman estar pintados Estábamos realizando el último pase para entonces Ed ya era un experto veterano y al darse cuenta de aquello dijo muy calmado vaya nos han visto estamos pintados Sí definitivamente nos han pintado No pasa nada hacen todo el tiempo lo mismo Les han localizado Los norcoreanos aún no han disparado a un avión espía pero a veces lanzan señales falsas para hacer creer al enemigo que serían atacados Un momento tengo algo Seguimos avanzando y dijo están simulando el lanzamiento de un misil Parece que es una simulación de lanzamiento Es una simulación de lanzamiento Acostumbrados a las señales de lanzamiento simulados se despreocupan Solo deben preocuparse si el misil responde lo que significaría que está en el aire y de camino Vale Todo está bien Todo está bien Comencé a echar un vistazo al morro del avión y entonces en un tono más alto y algo más exaltado escuché a Ed decir Dios mío el misil ha respondido El misil ha respondido El misil ha respondido Hay un misil activo Misil activo recibido Misil activo ascendiendo por tu lateral derecho No lo veo Un misil tierra-aire dirigido por radar se aproxima a 2.500 kilómetros por hora Se está acercando De acuerdo ya le estoy viendo En aquel momento por fin logré avistarlo Me pareció que estaba bastante cerca como entre 11 y 15 kilómetros y que en cuestión de segundos lo tendríamos encima Agosto de 1981 En medio de hostilidades renovadas Corea del Norte ha disparado un misil guiado de fabricación soviética contra un Black Bear Bien, ya veo el misil Para Maurice Rosenberg y Edma Kim falta menos de un minuto para el impacto Se está acercando El recorrido desde que disparan el misil hasta que impacta es de menos de 50 segundos Rosenberg solo puede intentar ser más hábil que el misil Ed me dijo cambiar el rumbo y le dije de acuerdo Empecé a girar a la izquierda obviamente evitando ir en dirección a Corea del Norte Pero no tenía la misma agilidad que un caza El misil sigue acercándose Cuando tuve una buena visual lo localicé giramos y comprobé que no cambiaba su curso Ahí está Sí, lo veo El misil ha explotado El Black Bear se salva gracias a su velocidad El enemigo no tiene tiempo de recalcular las coordenadas del objetivo y redirigir el misil Vi pasar el misil por nuestra derecha y explotar pero a esa altura es complicado calcular la distancia porque no hay referencias Despejado Supongo que el misil estaría a unos 2000 metros de nuestra aeronave Ha estado cerca A una velocidad de Mach 3 significaría que estaban a dos segundos del impacto Sentí alivio cuando logramos aterrizar y ver que no había pasado nada Como bien predijo Kelly Johnson Aunque sea detectado el Black Bear es demasiado rápido para atraparlo Los soviéticos incluso desarrollan el avión de combate MiG-25 para intentar derribarlo Pero ni un solo SR-71 es destruido por el enemigo Un récord imbatido Que nosotros supiésemos no existía el arma capaz de acabar con un Black Bear Nueve años después el Black Bear sigue siendo el avión espía más rápido del mundo Pero ahora una nueva tecnología cumple su papel Los satélites ya son considerados como los recabadores de información del futuro En marzo de 1990 el programa Black Bear queda clausurado En su último vuelo antes de retirarse el Black Bear consigue un récord de velocidad hasta ahora imbatido Vuela desde Los Ángeles a Washington DC en solo una hora 4 minutos y 20 segundos Es un momento muy emotivo para los que han formado parte del proyecto y para algunos es difícil de comprender Muchos de nosotros y me incluyo creímos que el Black Bear se estaba retirando demasiado pronto Solo unos meses después de que el programa fuese cancelado Saddam Hussein invadió Kuwait y el sistema que nos hacía falta para saber qué es lo que estaba pasando exactamente era el Black Bear Hoy la tecnología furtiva del Black Bear sigue viva El bombardero B2 y el Lockhead F-117A Nighthawk llevaban la misma pintura negra indetectable para los radares que empleó por primera vez el Black Bear Cinco décadas después de su fabricación el SR-71 Black Bear sigue siendo uno de los aviones más icónicos del mundo Incluso ha aparecido en películas de Hollywood como Transformers o X-Men Hasta ahora es el avión tripulado más veloz y que más alto vuela sin tener la fuerza de un cohete El Black Bear ha sido revolucionario porque fue el primer avión diseñado para volar a más de 3.000 kilómetros por hora Fue el primer avión diseñado que llevaba tecnología furtiva Todo lo que rodeaba al Black Bear era especial por lo que los ingenieros lograron que hiciera Se convirtió en la representación de la perseverancia el ingenio y el patriotismo de los hombres y mujeres que lo construyeron y de todos y de todos los que pilotaron bajo el mandato de seis presidentes Ese avión era toda una declaración de intenciones era como no podéis cogernos estamos aquí vigilándoos El Black Bear demostró qué se hace cuando logramos alcanzar un reto imposible Creo que una de las grandes lecciones del SR-71 fue darle una tarea a hombres y mujeres y concederles la autoridad y los recursos de crear algo tan impresionante Pero quizás el mejor legado del Black Bear es el de ser el avión capaz de mantener la paz cuando en el mundo estaba a punto de desencadenarse una guerra nuclear Era el avión más rápido que se había construido Ayudó a ganar la Guerra Fría Un logro que no estuvo nada mal de la Guerra Fría Un logro 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 de la Guerra Fría de la Guerra Fría